Fíjese que lo que está pasando con la ley del sí es sí es lo mismo que pasó en 2004 con la ley de violencia de género. En los primeros años de aplicación de la ley de lucha contra la violencia de género, aumentaron un 158% los sobreseguimientos. Jueces que cuando una mujer denunciaba en el juzgado que era víctima de violencia de género decían no hay indicios, ni siquiera me detengo a estudiar este caso. Mujeres que se quedaban sin la respuesta del Estado. Hubo 187 jueces que plantearon cuestiones de inconstitucionalidad a sabiendas de que eso dejó durante años porque el Tribunal Constitucional se pronunció cuatro años después de la aprobación de la ley dejaban durante años a las víctimas sin la respuesta adecuada y paralizados sus procedimientos. Siempre, desgraciadamente, cuando ha habido un cambio penal profundo que protege a las mujeres ha habido una resistencia de ciertos sectores de la justicia a esos cambios de los sectores que siempre se han resistido a los avances feministas en el Código Penal y fuera de ellos. De esos sectores que ven jolgorio en una violación, de esos sectores que consideran que si no has gritado o te has resistido lo suficiente es que a lo mejor te gustaba, a lo mejor querías participar de esa relación sexual. Claro que existen esas resistencias y esas resistencias han generado, luego también con un interés político sobre todo del Partido Popular, que ha llegado a hacer una campaña diciendo que les había tocado la lotería a los agresores sexuales en una actitud completamente frívola con la realidad de lo que estamos viviendo con la aprobación de la ley solo si es sí y, por supuesto, que creo que a eso hay que responder. Ese es mi principal objetivo ahora, proteger el consentimiento como centro de la ley, no volver al modelo basado en la violencia o la intimidación en el que se ponía sobre los cuerpos de las mujeres ese calvario probatorio de tener que probar con las heridas en el cuerpo que te habías resistido lo suficiente y ese es mi principal objetivo, que mantengamos que es agresión sexual, cualquier acto sexual sin consentimiento. Por tanto, que dejamos de preguntar a las mujeres si se resistieron lo suficiente, si tienen marcas en su cuerpo de la violencia ejercida, si gritaron y que la pregunta que le hagamos sea consentiste y además que la pregunta no se haga solamente a la mujer, a la víctima, que también haya una pregunta para el agresor. ¿Usted se aseguró de que había consentimiento? Este modelo es el resultado de millones de mujeres diciendo hermana, yo sí te creo, solo sí es sí y supone acabar con la impunidad y con el silencio que hasta ahora han tenido las violencias sexuales en nuestro país y, por tanto, estoy abierta a cualquier posibilidad que nos permita dar una respuesta unitaria como gobierno a la ofensiva contra la ley solo sí es sí, pero a tocar el consentimiento no. ¡Gracias! ¡Gracias!